Del operativo emprendido el lunes 26 de agosto último en el sector de Buenos Aires, IOC, fueron presentadas como evidencias, bombonas, una camioneta y un sistema de trasvase que darían cuenta de una presunta falta a la ley con la comercialización y el trasvase de manera artesanal de GLP de uso doméstico para uso en una fábrica de Texas. Al parecer se trataría de un comercializador de gas licuado de petróleo de uso doméstico que contaría con el permiso de rigor para hacerlo y que presuntamente habría estado abasteciendo del producto a una fábrica. Este ciudadano tiene, si no me equivoco, sobre los 3.000 cilindros de gas mensuales, los mismos que por investigaciones de la unidad de hidrocarburos, más de 1.000 cilindros consumía una sola empresa. Esta empresa debería pagar 15 dólares por cada uno de estos cilindros. Aquí se tratan de dos o tres delitos que sería la comercialización ilegal, el desvío de los hidrocarburos, más el trasvase. Esto estuvo conectado al interior de la fábrica junto a un tanque estacionario de aproximadamente 2.000 kilos de gas. O sea, todos los días iba la camioneta una o dos veces. Pero además de las evidencias habrían detenidos, puestos ya a órdenes de las autoridades. Tres detenidas a órdenes de autoridad. En este caso ya las personas detenidas se encuentran ya a órdenes de fiscalía, ellos serán quienes juzguen de acuerdo a la ley, las sanciones que van con prisión, eso ya está determinado en la ley. En lo que corresponde a la agencia de hidrocarburos, nuestra competencia es velar por el cumplimiento de las normas a los distribuidores. La ley dice que la persona que está haciendo uso indebido tiene un año de, por lo menos, está tipificado con prisión. Se explicó el grado de peligrosidad que constituiría este sistema para el sector en el que se hallaría ubicada la fábrica. El grado de peligrosidad es muy alto porque quedan muchos residuos en el ambiente. Con una pequeña llama puede realizar una explosión muy grande. Con esta cantidad, con los cilindros que se encuentran conectados, aparte del tanque estacionario, que un aproximado de unos 300 kilos que poseía, los cilindros que se encuentran en la camioneta podríamos destruir hasta una cuadra entera. De allí que el director de la agencia de regulación y control de hidrocarburos en la región realizó un llamado a la ciudadanía para evitar este tipo de instalaciones. Y hago también un llamado a toda la gente, a la ciudadanía que conozca de personas que no están actuando de manera correcta, hagan sus denuncias por cuanto esto perjudica al país. Son más de 700 millones de dólares en subsidio al gas que se está invirtiendo y sin embargo se está desviando hacia lugares, negocios que no deben tener el cilindro doméstico. María Isabel Peña, Telediario.